Cambiar de tema y vamos a hablar de nuestra colega, compañera del programa de momento de Cintia Fernández que hizo un baile Sí, para festejar ¿Para festejar qué? Y que la justicia le dio la derecha y lo obliga a... Ustedes saben que Cintia viene peleándose hace mucho tiempo con Matías Federico, que es el papá de las chicas, de las nenas por el tema de la cuota alimentaria Federico diciendo yo le estoy dando todo lo que las nenas necesitan y obviamente Cintia diciendo lo que él entrega es nada No sirve ni para comprar lo mínimo ni lo básico La cuestión es que ante todos los requerimientos que ella ha hecho la justicia finalmente la justicia que dijo Tiene razón Cintia, el señor Federico le tiene que pagar ahora 2 millones de pesos Y lo festejó para... ahora vamos con Pouso que va a sumar data Lo festejó de esta manera, pone a Cintia bailando, el baile de Cintia Ay, a ver ¿Piensa que con 200 pesos mantiene su decisión? Pa, 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 luchón Pa, pa, esa la mantención Pa, 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 luchón Pa, pa, luchón Ay, pa, pa, luchón Pa, pa, luchón Se va para el baile y siempre anda de giri borracho Bueno, el baile de Cintia festejando esto, igual ella puso un texto Puso un texto explicando todo Que tiene que ver en realidad, el baile lo hace porque, bueno, fue muy criticada cuando ella estuvo como candidata a diputada Entonces que había hecho un baile frente al Congreso Un tango Un tango con poca ropa, entonces fue muy criticada en ese momento Además de celebrar por supuesto también esta cuota, digamos, esta sentencia que tiene por parte ahora del juez Ella está celebrando también que se aprobó El ingreso al veraz de aquellos que tienen una cuota alimentaria que no la cumplen O sea, para aquel o aquella que no cumple con la cuota alimentaria va a entrar en el veraz Algo que también ella en su momento, cuando estaba como candidata a diputada Estaba proponiendo, era parte de las propuestas que ella tenía Que todo lo que tenía que ver con, digamos, cómo quedan las mamás, ¿no? O las mujeres en general, frente a un divorcio, una separación Y los padres no cumplen con su cuota Entonces, bueno, es como una celebración por dos Sí, a ver, y entiendo que puede o tuvo y tiene varias críticas Pero la verdad que si uno se pone a pensar, Walmitani, para sumar informaciones Entonces, en líneas generales, cuando nosotros en la vida queremos conquistar a alguien También usamos lo mejor que tenemos o lo que creemos Nosotros en este programa de televisión también todo el tiempo ponemos cosas que creemos que van a generar un impacto Lo mismo hacemos en las redes sociales Si esto le funciona y ella puede llevar el mensaje a alguien Para mí es positivo, para mí vale Después te puede gustar más o menos Porque no, pues se la ha criticado por hacer el bailecito en culo Lo digo así Siempre, en un tema así, que es el tema que embruca a las hijas El tema de cuando vos hablás con las parejas, generalmente Cuando vos las escuchás por separado Y no hablo solamente de Cintia Fernández y Martín Federico Sí, hay mil casos Y la verdad es que muchas veces los dos tienen razón Cuando los escuchás por separado El tema es que es increíble como parejas que se quisieron tanto Y que tienen hijos inclusive No pueden llegar a una solución sin pasar por estas cosas En el medio se metió la ex suegra O sea, la mamá de Federico A pelearse cara a cara con Cintia De hecho, Cintia la llevó a tribunales Por las cosas de la verdadera que dijo la señora Así que, viste, esto no Evidentemente no era una cuestión nada más que De la cuota alimentaria Había otros ribetes que bueno Ahora se van a ventilar en tribunales Sí, tiene que ver, digamos, con que Generalmente cuando hay un impago de esa cuota alimentaria O se pasa una cuota menor a la que corresponde Que yo lo he hablado con Cintia también esto El tipo te dice Bueno, no, pero yo no tengo para pagar Y mientras tanto, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago yo? O sea, esa mujer que está a cargo de los hijos O esa persona que está a cargo de los hijos Tiene que hacer malabares para sostener La vida de esos chicos Mientras la otra parte te dice No, bueno, pero yo no puedo Yo no puedo Entonces, en este yo no puedo Mientras está esta lucha Bueno, entrará en el veraz Aquellos que incumplen con la cuota como corresponde Muchas veces la justicia da valores Irrisorios Que no corresponden Claro que sí Entonces, una de las partes dice Yo le pagué lo que corresponde No lo que puedo o lo que debería Lo que corresponde Bueno, pero en el caso de Matías de Federico También en su momento pidió Bajar la cuota alimentaria que había fijado el juez Entonces, está bien Pero bueno, no, todavía no lo había permitido Pero cuando hace ese pedido Y las pibas tienen determinado costo de vida Mientras tanto, ¿quién lo paga? Esa es la pregunta ¿Quién lo paga? Ahí esa José en el posteo Critica sobre todo a las mujeres Cintia tiene Está muchas veces enojada Con las mujeres que se meten con Las formas que ella tiene O que utiliza para reclamar Porque dice Son las peores que critican Que yo vivo en un country Y estoy pidiendo Una cuota alimentaria Supuestamente alta Lo que no se dan cuenta Es que hay que priorizar El derecho de las niñas En este caso Que a veces puede vivir donde quiera Yo creo que lo malo es Hablando de todas las parejas Y más conocidas Es nuestra opinión Cuando digo nuestra Nosotros La gente que está del otro lado Porque como no sabemos No sé si a ustedes les pasa Pero me pasó de creer algo De una persona Hasta que la conocí Dije No, esta persona no puede ser así Y a veces escucho a papás Y a mamás Y digo Pucha, me pareciera ser Que los dos tienen razón Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque puertas adentro Está la verdad Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para señalar algo Que no conocemos? Eso me da un poquito de miedo Es cierto que los protagonistas Son los que lo ponen ahí Para que nosotros Lo opinamos Están los chicos Eso es el foco Que no hay que perder En el medio Acá Las únicas víctimas De todos estos quilombos Son los chicos Bueno Esto es un